Este es tu canal, Superplan, rico. A continuación con ustedes, el grupo Guinda Purita Calidad. Señoras y señores, desde la capital de la cumbia, Lima, Perú, presentamos al grupo Guinda Purita Calidad. Por amarte, tengo que sufrir, por quererte, no pude ver. Y ciego de amor, mi alma te di, te marchaste y te olvidaré, porque ya no quiero llorar. La vida es así, yo siempre te amé. Amor, nunca me quisiste, tan solo jugaste con mi corazón. Amor, quisiera que vuelvas, que mi corazón solo es para ti. Este es tu canal, Superplan. ¡Atención, potrillo! ¡Al rico, rico de su poquita! Un, dos, un, dos, tres, va. ¡Za, za, za! ¡Za, za, za! ¡Za, za, za! ¡Así! Quinta es quinta. Porque la gente quintera, gente inteligente. Baila, toma Goza, conquita Conquita, es otra cosa Conquita, conquita, con Conquita, conquita, con Con, 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 con Por amarte tengo que sufrir Por quererte no pude ver Y ciego de amor, mi alma te di Te marchaste y te olvidaré Porque ya no quiero llorar La vida es así, yo siempre te amé Amor, nunca me quisiste Tan solo jugaste con mi corazón Amor, quisiera que vuelvas Que mi corazón solo es para ti Música 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 Música